¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Editalo Fácil y te enseñaré cómo poner un vídeo sobre otro con el programa Filmora. Si quieres esta animación suscríbete, no te olvides darle aquí. Recuerda que abajo en la descripción en la caja de comentarios tenés enlaces para descargar el material. Así que una vez dicho esto, empezamos. Una vez abierto el Filmora, puesto los vídeos y descargado el material, cogemos el clip del vídeo que queramos poner abajo, lo cogemos y lo ponemos en el timeline. Yo haré el clip del vídeo más pequeño para localizar mejor donde quiero poner el otro vídeo encima. Ahora localizamos donde queremos poner el vídeo encima. Ahora cogemos el material descargado, que son los cuadros, para ponerlo más estético al vídeo. Ahora cogeré el cuadro rojo que es el que me gusta y lo pondré encima del clip del vídeo. Ahora cogemos el cuadro rojo y extenderemos el cuadro hasta donde queramos que dure el cuadro. Recuerden que esto puede ser a vuestro gusto. Si quieren que dure todo el clip del vídeo, lo ponen entero. Ahora le daremos doble clic izquierdo al cuadro, vamos a transformar, iremos a escala y le reduciré el tamaño para ponerlo justo como quiero el otro vídeo. También lo podemos coger aquí y mover donde queramos. Recuerden que esto puede ser a vuestro gusto, podéis ponerlo donde queráis. Damos off. Cogemos el segundo clip del vídeo que queremos poner encima y lo ponemos encima del cuadro. Yo lo cortaré para ajustar el tamaño de la duración como quiero. Ahora hacemos doble clic izquierdo al vídeo que queremos poner encima, vamos a transformar y reduciré el tamaño con la escala, dejándolo casi al tamaño del cuadro. También lo cogeré y lo moveré justo donde está el cuadro. Ahora cogemos el cuadro y lo ponemos justo encima del otro clip del vídeo, para que el cuadro rojo quede por encima del otro clip. Ahora lo ajustaremos como queremos, cambiando tanto la escala como la posición. Una vez que hayas aprendido ya esto, ya sabes una técnica para también hacer vídeos reacciones. Damos off, exportamos y listo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, abajo te dejo un enlace para que puedas seguirme allí. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas más vídeos así, dale un like, comenta para hacer tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Alright. ¡Suscríbete!